Vaya la que se lió en Twitter hermanos con la tontería de vídeo que se me ocurrió grabar ayer de la que venía de la playa Bueno, está fijado en mi perfil por si lo queréis ir a ver De locos, o sea, casi 100.000 reproducciones ¿Qué pasa manes? Yo soy Loto23, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo muy especial, un vídeo muy importante Vamos al grano Manu García fichado por el Real Sporting de Gijón, de locos Una auténtica sacada Me encantaría que este vídeo literalmente reventase los likes O sea, creo que el récord de likes en el canal está en 13.000 o 14.000 en un vídeo Me molaría muchísimo que lo superase, ¿por qué? Pues porque es el fichaje más caro en la historia del Sporting de Gijón Cerca de 4 millones de euros más unos 2 en variables, ¿de acuerdo? Está en los flecos con el Manchester City, depende de partidos, depende de ascensos, depende de muchas cosas Todavía no está claro, claro, claro el contrato hasta que Torrecilla nos lo cuente Pero en principio eso rondará los 4 más 2 El año pasado era el más caro Djurjevic, rompía todos los moldes, rompía todos los estatutos que teníamos aquí El más caro de la historia, pues este año, Manu García, 21 años, ex-canterano del Sporting Viene desde el Manchester City para quedarse, hermanos, para quedarse en Gijón Y también os recomiendo que si os gusta el fútbol, el FIFA, si es la primera vez que caes por aquí Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún vídeo Porque, no sé, ahora estoy muy motivado, tío, ahora estoy en plan on fire Y ya os digo, los que uséis Twitter o Instagram lo sabréis O sea, las redes sociales estos días, cada vez que el Sporting ponía un tuit Aunque fuese, oye, que voy a entrenar el Sporting a las 10 Era announce Manu, ponía en un tuit, oye, que vendimos a Dani Martín Announce Manu, o sea, calma también por el tema de las ventas de Dani, de Moy Y el fichaje de lateral izquierdo y demás Haré un vídeo aparte, este quiero que sea solo de Manu Lo tendréis igual esta misma tarde-noche o algo así, ¿de acuerdo? O sea, no sé si hoy o mañana o... Bueno, porque mañana por la mañana voy a ir a mareo, entrenar al Sporting a las 10 Y después se presenta Manu, o sea, que a las 9 estaré en mareo ya Yo veré cuando lo voy sacando, pero... a juego Es que es de locos, tíos Manu García viene del Manchester City traspasado porque él quiere al Sporting Es que es de locos Bueno, porque él quiere, porque José Alberto Pinco, 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 pico, pala ahí también dando y caña Ya sabéis que José Alberto ya entrenó a Manu García en categorías inferiores del Sporting Creo que una o dos temporadas Me suena que dos, pero no estoy seguro Así que, bueno, le entrenó, no voy a decir cuántas temporadas Con lo cual, hay feeling ahí, las conversaciones, los acercamientos Ya sabéis cómo va la movida, un jugador que llegue y que confíe en el entrenador Esto es así, y es la realidad O sea, un jugador puede sacrificarse, digamos, entre comillas En ir a un equipo o en otro O puede ser determinante en elegir un equipo u otro Pues por algo tan sencillo como puede ser el sentimiento de pertenencia al Sporting Que vaya acompañado de un entrenador que él considere que le va a hacer crecer como futbolista Es una mezcla perfecta Y este año en el Sporting con José Alberto, pues evidentemente lo tenemos Un poco de historia de Manu Bueno, estuvo, ya sabéis, bueno, viene del Manchester City Era jugador propiedad del Manchester City De hecho, esta temporada ya había entrenado con el Manchester City Lo que pasa es que el City se apiró de gira para China Él vino para aquí, lleva unos días aquí El pobre hombre que no podía decir nada, que no podía hacer nada Que no podía... porque faltaba un papel Es que faltaba un papel y el papel no llegaba Y esto era una locura De hecho, creo que fue el sábado pasado cuando empezamos ya a decir la movida Y bueno, pues al final, pues sí, llegó el papel Pero casi una semana después con la peña ya infartando Yo entre ellos, o sea, yo hablaba con Manu Le escribía, digo, ¿qué pasa? Y dice, no te puedo decir nada, es que no sé nada Y yo, pues hermano, dime algo Y él no puede decirte nada Y yo, pues dime algo Y así, pues, día tras día, ¿eh? Ahí, bum, 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 bum Pero bueno, calma La historia ya acabó con final feliz Le dimos un beso a la rana y salió el príncipe No sé muy bien qué coño tendrá que ver eso aquí Pero yo lo digo Total, un poco de historia Estuvo el Manchester City Le cedieron hace dos temporadas en el NAC Se la sacó Allí todo el mundo quedó feliz con él Esta temporada pasada estuvo en el Toulouse Vamos a ver luego algunas jugadinas y alguna cosina de él Intentaré poneroslo lo más claro posible Sin que me reviente por copyright el mundo Y bueno, pues analizaremos un poco cómo juega Manu ¿De qué juega? Juega media punta Segundo delantero Medio centro ofensivo Como lo queráis llamar, ¿vale? Un tío con llegada Con creatividad Con pase Con técnica Velocidad Dribbling Desborde Sí, Elopi No nos estarás vendiendo a Messi Pues ahora mismo Manu García, para mí Y es mejor que Messi ¿Me entiendes? ¿Por qué está en el Sporting? Joder ¿Por qué está aquí? ¿Por qué vino aquí? ¿Por qué vino aquí, papá? Nada, de locos, de locos Una maldita sacada Ya os digo yo Que entre la llegada de Javi Fuego Y la llegada de Manu García Esta temporada Va a haber una reventada De abonados Del tirón Incluso, o sea Creo que el año pasado Hicimos récord histórico Pues me atrevería a decir Que esta temporada A pocos matices Que hay peguen mejor al equipo O sea Lo pasas, lo pasas Me atrevería a decir Que se van a vender Un mogollón de camisetas Seguramente suceda Pero no por la camiseta en sí Sino por tener la camiseta De Manu García, ¿vale? Pero Porque es que es muy fea la camiseta No obstante Te digo que estés atento A mis redes sociales Twitter, Instagram Y aquí en el canal de YouTube Porque en cuanto pueda En cuanto estén confirmados Los dorsales y demás Y tal Intentaré por todos los medios Sortear una camiseta De Manu García Aunque me tenga que dejar El partner, ¿eh? Pero hay que sortear algo de Manu Hay que sortear Y ya sabes Si no me sigues en Instagram En Twitter Y aquí en YouTube Hazlo porque es gratis Y puede ser que haya salseo Y así por encima Creo que no dejo nada Evidentemente estoy muy nervioso Acabo de llegar ahora mismo De currar Y de toda la movida Y bueno Pues estoy eufórico Pletórico Con unas ganas de ver a Manu Educación de la hostia Pero bueno Ahora Vamos a esperar a que se adapte Vamos a esperar Que empiece a entrenar Y que José Alberto Le empiece a dar minutinos En amistosos Y demás Y os vuelvo a repetir Que mañana En mareo Por la mañana A las 10 hay entrenamiento Y después la presentación Yo voy a estar allí Así que si queréis pasaros por ahí A saludar Que a lo mismo queréis ir a Bemami en vez de a Manu Que lo entendería ¿No? Pero va Vamos a de cariño al chaval Baja Movesto Que sube esto Bueno y no voy a enrollarme más Con los papeles que dicen Que ya sabéis lo que dicen Y si no lo sabéis Investigad Vamos a ver algunas jugadas De tu tío Manu A ver cómo lo hacía A ver cómo se movía Bueno chicos Pues vamos a ver algunos vídeos Algunas jugadas Algunas ocasiones Algunas situaciones En el NAC Brera Temporada 17-18 Vamos a ver qué tal se mueve Ahí lo vais a ver ahora Hay patadón a volar Hay patadón a volar Hay patadón a volar Manu Toma Ahí te la duerme Mira cómo te la deja Más seca que ese King Espectacular Bueno ahí lo vemos Ay Dios que giro Ay 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 Bueno 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 Uff Uy penal Nanal Conducción espectacular La verdad que ya viste la velocidad Pisándola Pim pam La pared Ay la cadera del defensa Ay ay Sigue con ella Ay se tropezó al final Bueno la jugada espectacular Pero Bueno ahí veis el paso al hueco Bueno Penalti Supongo que es el Pilaría penalti Otro baloncito dulce Bueno ya vemos que toque tiene El delantero este Más malo que maligno Pero bueno Ahí la recupera Creo que este es un golazo Que mete espectacular Si no me equivoco Vale Ahí va toda la defensa Pum Por medio de dos Se mete para el medio Otro Y con el exterior Ahí la tienes Bueno vaya Fijaos el golazo El solo recupera la pelota Se va de todos Y para el cesto O sea Bueno ahí va De nuevo tirándose la pared Pim pam Ahí ve el hueco Ay que pase Ay que pase Bueno el delantero este El pase Ahí tirando el 1-2 Toma control Bueno ahí igual hay mano No dice sigan Sigan el árbitro Así que no hay mano Toma pase ahí Venga ahí al pie Crack Cayendo Ay Dios mío Pero que haces Ahí van Por algo Tiene 4 de skills En el FIFA Chavales Los que jugáis al FIFA Ya lo sabéis Toma asistencia Crack O sea Fijaos aquí la que le hace Traca Toma Búscame Búscame Mira como la cabeza arriba Bueno 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 No un escándalo Un escándalo Un escándalo Buenísima Ahí va de nuevo Toma por medio de dos Es que me alucina La facilidad que tiene Para salir en Conducción y aceleración Diferencial Bueno este amigo No mete bola a nadie Ahí va de nuevo Toma Me adelanto Recupero Y mira Casi en posición de pivote O sea que Trabajando Trabajando Aquí a te echase nada Aquí a trabajar Bueno ahí va Pum Por dentro Venga ahí va Fiesta Pum Toma la cadera Ay que pena que es Mira pero que protestes amigo Si ya te vimos que te dio 73 balones Y fallaste 74 Crack Ahí se le quedó un pelín atrás Pero vamos La jugada Buenísima A ver que hace aquí en el córner Hasta luego loco Meca 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 Vaya buena chaval Meca 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 al defensa El pobre hombre Bueno 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 A los dos sobre la línea Pide saque de banda Ya veis que bien conduce Espectacular Muy bien Ahí está el pase El extremo No lo veo bien Ahí está Rodeado de tres Pum Pues venga Salgo a banda Una fácil fácil Muy bien Manu Palón ahí al borde Pum Toma Uy Tío que paradón Que paradón Bueno 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 Como lo han gatillado Ahí tu tío Bien 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 A ver aquí Toma Colita de vaca Bueno eso es penalti Pero del tirón Bien Manu bien 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 Eso son unos highlights Bueno unos que encontré por aquí Evidentemente hay más vídeos Hay más recopilaciones Creo que hay hasta un documental Si no me equivoco de Canal Plus Del Toulouse En el que hablan de él O algo así Bueno Tenéis información si queréis buscar más vídeos Y más cositas de mano Yo el vídeo Yo el vídeo lo voy a dejar por aquí De acuerdo Repito Me encantaría que lo reventaseis a likes Si me dejo algo de información Vosotros en la caja de comentarios Podéis aportarla Y añadirla Y recuerdo que bueno Trocaré el tema de Dani De Moi Del fichaje lateral izquierdo este Damián Y alguna cosita más En otro vídeo ¿Vale? En un vídeo que sacaré igual después O bueno Tal vez mañana No lo sé Ya lo veremos viendo Estad atentos al canal Suscribíos Activas la campanita Y así no te pierdes nada Me sigues en Instagram Y en Twitter Por si acaso Que también aviso Siempre que subo vídeos Y hago directos Y demás Y bueno Os voy a dejar ahí Con el hype Del próximo directo Que os iba a decir algo Pero no os lo digo Así que Nos vemos si queréis Mañana por la mañana en mareo Venga Yo voy a estar por allí Así que si queréis pasaros A ver a Manu Yo voy a estar por allí Un abrazo cracks Cabo en diez Manu Cabo en diez Manu Buenísimo Loco I don't know